Son dos legales diferentes. El último antes de irnos. Estamos hablando de la edad biológica y la edad cronológica. Lo importante es la edad biológica. Ahora, para todos los que trabajan en áreas de salud, lo más importante es la edad biológica, no la cronológica. Porque vale verga, si tienes 30 y tienes como de 60, ya es de jubilar. Debería de contar. De jubilar a los 25 porque ya tienes 50. Y los tratamientos van a ser dirigidos en base a la edad biológica. Bueno, la cronológica. ¿Sabías que tenemos dos edades? Tenemos dos edades. La edad cronológica y la edad biológica. La que ponen en el documento de nacimiento y la edad biológica, cómo está nuestra salud y apariencia. Así es. Y ahora te van a tratar de acuerdo a tu edad biológica. O sea que él, aunque tenga 50 y se le da como 80, le van a dar tratamientos de un abuelito de 80 años. Ah, interesante. Es como cuando usted, por ejemplo, que nació en el 60 y le dice, ¿Cuándo naciste en el 60 y cuántos años tenés 20? Ah, mira. Qué tan bobadas. Bueno, bobadas, vamos. Pero mira cuánto es te regalos que hay. Sí, amor. Te traigo una bolsa de Santa Claus tú. Una bolsa de Santa Claus. Bueno, nos despedimos por este día, el último video de hoy. Bye. Y acuérdense, hagan el mal y no se fijen a quién. Ajá, hagan el mal y fíjense bien a quién. Hágan el mal y fíjate bien a quién para que se lo volvás a hacer. Hágan el mal y no miren si el recito comunica o ministro, como se llama. Solo hazlo y asegúrate de hacerlo bien. Exacto. Háganle el mal y le hacen bien. Háganle el mal y le hacen bien. Háganle el mal y le hacen bien.